Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Sánchez. Nos encontramos acá en la tienda de Don Fenn Tienda San Miguel Hermel Fossett para indicarles que Don Fenn nos trae un nuevo inglés al portafolio. El vehículo 100% eléctrico, la Nami Box. Bueno y continuando, estamos acá presentando nuestra Nami Box diciéndoles que tiene dimensiones de 3.73 en largo, 1.57 de ancho y 1.51 de alto. Pro siguiendo, contamos con los faros alargados en LED, como pueden ustedes ver, luces navineras en la parte de abajo y un diseño bastante deportivo. Ahora procederemos a enseñar los puertos de carga. Esta unidad cuenta con dos tipos de carga, la lenta y la rápida. La lenta que la puedes hacer de 4 a 7 horas aproximadamente, mientras la rápida la puedes hacer de 30 a 45 minutos aproximadamente. En ambas caras nos permite una autonomía de 330 kilómetros aproximadamente, lo cual se ve reflejado en un consumo de 15 soles aproximadamente. Este motor eléctrico y el litio desarrolla 44 caballos de fuerza, llegando a su pico más alto a 68 caballos de fuerza, desarrollando una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora. Hola amigos de Mundo Tuerca, mi nombre es Alejandra Prado, asesora vehicular de la marca Don Fenn. Hoy les voy a mostrar el interior de nuestra Nami Box. Frente al conductor podemos ver una pantalla digital, la cual nos permite visualizar el nivel de porcentaje de la batería, el nivel de kilowatts, el recorrido que hemos realizado y el que nos falta recorrer. En nuestra consola central podemos encontrar una pantalla de 10 pulgadas, la cual tiene conexión a Bluetooth y USB. También la pantalla nos permite visualizar la cámara de retroceso, que viene acompañado de guías direccionales y sensores posteriores. En nuestra consola central contamos con los comandos de aire acondicionado, tenemos los botones para subir y bajar las lunas, bloqueo de puertas, luces direccionales. Ahora, pongamos un ejemplo simple. Si soy una persona que recorre diario 50 kilómetros al día, si este vehículo nos da una autonomía de 330 kilómetros aproximadamente, nos estaría alcanzando para un aproximado de 6 días. Es decir, 6 días va a equivaler a 15 soles en el consumo para poder transportarse. Ese va a ser un gran ahorro para cualquier persona que utilice este vehículo. Muchísimas gracias a los amigos de Mundo Tuerca por la visita en nuestra sede de San Miguel. Invitar a todos los amigos a que nos visiten y puedan realizar el test drive por nuestra Nami Box. Contarles también que nos pueden seguir en las redes de Instagram y TikTok como DonFenMotorPerú y en nuestra página web como DonFenMotorPerú.p ¡Los esperamos!